Hola que tal chicos, como están? Espero que se encuentren super super bien, el día de hoy estamos aquí en un nuevo video con... Grabando con nuestro amigo... ¿Dónde está nuestro amigo? ¿Dónde está nuestro amigo? Ay amigo, espérame, ¿dónde andas? Universo Gamercito Kids, suscríbete y activa la campanita ¿Dónde andas? ¿Dónde andas el abuelo? No Pero ya pasó... No, yo lo hago, espérame, 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 para irnos juntos amigo Espérame, me estoy esperando a... ¿Si viene el abuelo? Ay, es el abuelo mío A ver... Es el mío Ay! Ay, qué susto ¿Dónde andas? ¿Abajo o arriba? A mí, ahí ya sé ¿Ya subiste? Ok, ok, ahí voy, ahí voy ¿Viste toda esa foto que te da cuenta? Si Wow, qué guapo abuelo No, está feo No, está feo No, está feo No, está así feo Ok, y aquí, ¿qué tenemos que hacer? Eh... Ay, casi me caigo otra vez Ay, casi me caigo otra vez O mejor ya me voy No, espérame hijo Ya sé, ya salto uno Lo mejor, primero No te quedo Yo también Yo también Lo primero porque eso es lo acondicionado Oh, ya vi, qué peligroso Ya me fui mamá Mira, ya te vi, ya te vi, ya voy atrás de ti Ay, abuelo No puedo cara de enojada Sí, porque te fuiste ¿Te metí una masa para marchar? No, se murió Ay, te caíste Y se marchó Espérame ¿Te moriste? No ¿Dónde andas? Ya está el final Ay ¿Y si puedes pasarlo tú? Sí ¿Me esperas? Ok ¿Vives? Fíjate bien, ¿me viste? No No Acá estoy Porque no me esperas Voy a intentar pasarlo De esta manera si me muero, pues ya Si no me quieres esperar, vete No, si te quiero esperar Pero No Ay Ya le iba a pasar No puede ser Ahí, ve Espérate ahí Ahí ya pasé ¿Me muriste? No Pero casi me caigo Mamá, viste ¡Ay! No me voy yo ¡Ay! Ay, no sé, ya no tienes que tocarlo Me dio, me dio mucho miedo Yo me voy por acá Porque el otro día lo pasé por acá Y es más fácil ¡Uh! Sí Mami, ¿puedes saltar? ¡Uh! Mami, ¿verdad? ¡Uh! Espérame a mí, mamá Sí, acá te espero Es que no puedo parar ¡Ay, me morí! ¿Ya apareciste? Hola Vamos a intentarlo Una vez más ¡Salto! 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 ¡Uh! ¡Qué cansado! Espérame, ya nada Espérame, amigo Una hora después Ok, amiguitos Después de mil horas más tarde Ya pudo llegarnos aquí con nosotros Y ahora estamos pasando Las muelas del abuelo El abuelo se despierta Oye Vas muy rápido, hijo Mamá, mira Si se caís al rojo A los dos, mira qué va a pasar Mira ¿Qué va a pasar? Se despierta el abuelo Ay, conmigo no se despertó Sí, porque tienes que morirte tú para que vean Ay, no, yo no me quiero morir ¡Ay! ¡Ay, me morí! Ya ves Ya vi, qué peligroso está esto Ay, papá Bueno, hay que tenerlos aquí Ya cayó uno A ver, amigos Vamos a hacer otro corte comercial Porque nuestro amigo está allá Miren, ahí viene, ahí viene ¡Ánimo, tú puedes, tú puedes! Una hora después ¡Woo! No toques la ropa Que va a matar ¿Quién me va a matar? La ropa Ay, qué abuelo tan sucio No me voy a matar 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 Ya síganme No me voy a matar Espérame, amigo Hijo mío Yo no eres tu hijo Ah, no eres mi hijo Este para no ser tu hijo ¿Quién eres? Ah, no me voy a matar ¿Es brazos? Sí ¿Te vienes o qué? Sí Ah, ya te vi Ok Amigos de YouTube Debo decirles que... ¡Ah, wey! ¡No me vas a tumbar! Tengo a mi amigo Noita Ahí también dice Universo Adiós Porque está desde mi cuenta del celular Pero pronto le haremos una cuenta Y le haremos un monito muy bonito Será chinito Porque ustedes no conocen a Nova Pero Nova está bien chino Aquí jalemos la palanca Ah, mira tú brincando en la nada ¿Por qué? Nada, espérame Listo No es cierto, aquí estás parado ¡Ahí está! Yo también te voy, te voy ¡Te voy, San Pedro! Ya Ay, ya no... Ah, ¿sabes qué? Uno se usa con uno no más Yo también no me lo uso con uno A ver aquí Espera No, a ver... No... Úsalo con uno Yo creo que sí puedo, eh Con uno 2 3 و 3 4 2 2 3 a la vientre mira que ya ustedes fueron oh my god oh my god oh my god ay se cayó a un se cayó a un ahorita lo vas a ver por ahí está ¿verdad? si que triste ay ahí va que veloza eres tan tono yo iba muy despacito ay no la bajara el espalmarero ay auxilio ay se cayó mamá mira aquí está galleta que era bueno si tenemos que comerla para ser grande ¿verdad? yummy ay hija ¿qué te pasó? espérame mamá espérame ay casi me muero también yo aguantame a mi si quieres ahí te voy hijo apástalo se murió y se marchó yo sabes aquí tú no sabes ah porque tú sabes una hora más tarde una hora más tarde y 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